Reto, comer toda la jalea de sabor naranja en un vaso Convivir de enciende a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mar Lejos sangre en el papel, todo lo que escribo al día siguiente rompería Si no fuera, porque creo en ti A pesar de todo, tú haces vivir Y haces escribir dejando un rastro de mi alma Y cada verso es un giro de pie Soy un corazón tendido al sol Prueba superada ¡Bacán!